Hola queridos profesionales, soy Bruno Salas y quiero decirles que el 2 y 3 de agosto en el City Center de Rosario, en el gran evento de Estilo y Color, voy a cumplir uno de mis mayores sueños, compartir ese escenario maravilloso con el maestro Oscar Colombo y quiero que todos estén ahí presentes. 2 y 3 de agosto, City Center de Rosario, Estilo y Color 2015.